La Comunidad de la Comunidad 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 En un pueblito perdido al norte del Salvador, trabajan los cafetales, trabajan de sol a y no se les da la razón, ya no les queda ilusión, no les queda una razón, de promesas vive el hombre, saben que no hay solución. Si me han quitado la vida, ya no se puede seguir así. Siento presión de arriba, no veo ni una señal aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! La luz de los candiles, luego de ponerse el sol, en Santana se escuchaban las iguanas juguetear. ¡Gracias! 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 Y al llegar a la frontera en Tijuana se escuchó la historia de un pobre hombre que esta mañana murió. ¡Gracias! ¡Gracias! Fue error del carabinero, dicen que se confundió, y al verlo cruzar al norte un tiro le disparó. Si me han quitado la vida, ya no se puede seguir así. Siento presión de arriba, no veo ni una señal aquí. Si me han quitado la vida, ya no se puede seguir así. Siento presión de arriba, no veo ni una señal aquí. Si me han quitado la vida, ya no se puede seguir así. Siento presión de arriba, no veo ni una señal aquí. No se puede seguir así. Siento presión de arriba, ya no se puede seguir así. Siento presión de arriba, ya no se puede seguir así. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.